No hay un bulla, miren que dice ¿El qué? Es que no hicieron bulla, que la vieron como se pone este No, es que pues sí, este es un gran banquete, mirá, mirá la tortilla, acercátele a la tortilla Mirá, qué rico la tortillita Las pilapias Las pilapias, di usted Algo por ahí El arrozoso El arroz, qué rico Ahí está, el frescusqui Fresco Chilopasusqui, vaya niñas agarren cada quien, solo déjenme agarrar a mí fresco y ya les voy a dejar que ustedes agarren Cada quien va a agarrar aquí Buen provecho Gracias Qué rico, mira todo Un fresquito, 100% natural hecho, de limonecho Sí, a lo natural Aquí van a ver muchachas y muchachos que aquí a lo natural Agarren todas las comidas En lo que yo Ya vendrá Mauri, yo le hablé Este es el plato micho Ahorita le voy a hablar Ahorita le hablo, espérense que no contestó el hombre, ahorita le hago un mil Llamando a Mauri, miren, miren, miren A Mauri, miren En la misma casa, Mauri está encuartado y yo le tengo que llamar para que van a comer, miren, Mauri Ya voy, hombre Dina, ya voy Espere ese hombre, ya voy a llegar, conten hambre No contesta Esta es una técnica, si no contestó con esta, con la técnica del grito tiene que, voy a ir a la casa mejor, voy a la parte, ya ven No contestó Grítate Ahorita le grito, gente, espérense Ahorita le grito Mauri Mauri Miren, no contestó Comer, Mauri Ya les voy a hablar, gente, porque miren, ni llamadas, ni nada, ni mensajes Ya le había mandado mensajes yo, diciéndole al hombre Que íbamos a comer y ni que nada, ni que ocho cuartos Allá está el señor Río, bien, pues sí, voy a tocar la puerta, te la abrí A ver, señor Y ustedes, ¿cuál es el pleito que tienen? Agarraron su fresco Sí, está rico Vaya Ahorita, lo vamos a poner de allá para acá, o de aquí para allá Sí, no, de allá para acá Siento yo, quiero ver De aquí para allá, eso, merito, allá sí Uy Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver un perrito que me la termina botando Sí ¿Qué no hizo, pues? ¿Qué no hizo, pues? La dina Yo lo miré, Ingrid, vos le echaste los ingredientes de aquí, pero yo los vi Vaya, ¿quién es el pleito que hagan, dino? No Estos charralitos que me salen aquí de, ¿cómo se llama? De arroz Ay, son lichos Ahí está Son millos, digo yo, de chipilín Son millos de Ay, no, vamos a ver De helada Ah, la verdad Mmm, la hija de chocolate, un poco de chile Chilito, digamos Bueno, gente, ya vieron ustedes que le voy a llamar a Don Mauri Y Don Mauri no sale, está ocupado, dice Así es que nosotros vamos a proceder A dar una comillita Ay, qué bueno está esto Gracias Ay, está bien puro de limón, gente Y el plato es final Está terminado Pero ya vamos a tener que pasar Me gustaban las tortillas que están en tronadora ¿Por qué? Como habla querido, ustedes no le voy a lo que me está yendo la ingre Me da frisa ver la como come ¿Qué? Y ustedes así, dónde comen, ya no? Ay, ya no Pero como uno no se ve, yo no puedo ver eso No, esto es normal, gente No. Mucho huele, mucho huele. Yo les voy a enseñar a pelar limones. Los limones no los parten así. Los parten de otra manera. Porque, miren. Ustedes agarran un pescadito. Y le echan así, miren. Y el tenedor. El tenedor se le pone así, miren. ¿Ve? Para que no le botella la gente. ¿Ve? Sí, yo le voy a enseñar. ¿Está viendo ahí? Yo les voy a enseñar buenos modales a todos ustedes. Miren. Sí. Y ahora vienen ustedes. ¿Cómo lo va a echar? No sé, todo el zumo aquí. Por lo tanto, yo les voy a enseñar muchas cosas. Ahora déjame llamar. Arroz de fresco. Arroz de fresco. Arroz de fresco. Y arroz de fresco. Ahora que yo tengo miedo a las espinas. Mmmmm. 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 Si no se pruebe el fresco. El fresco de limonesa le echa sal y azúcar. El consomé. El consomé. El consomé de res. Muy bueno. Estos limones fueron traídos desde la tía Morena. Sí. ¿Quieres que pruebas? Sabrosísimo. Está sabrosísimo. Un detalle. Está bueno. El detalle es que le echaron mucho zumo dentro de acá. Es como que el zumo si se hace así con el voladito así. Chur, chur, chur. No me peguen conmigo. No me peguen conmigo. No me peguen conmigo. ¿Ya me van a arrañar? Ah. Los ojos. Aquí está. Chur, chur, chur. 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 Churito. ¿Aclaren una cosa? Sí, sí. Están mirando, madre. ¿Madrid? ¿Ustedes vienen aquí cuando no hay escuela, o? Sí. Uh-huh. Porque ya no vení porque ya no sé qué viniste. No. Venimos cuando no tenemos escuela. Cuando no hay clase para ella. Cuando no hay clase para ella. Entonces, you guys figure out one day. Ajá. No. If you don't go to school, you can't be Saturday and Sunday. Sí. El poder sábado. De nada domingo. Exacto. Me nombré un besito a todos. ¿Qué tal? Ah. Muchas gracias. ¿Qué tal? Siguiente paso, vamos a ir a comprar más pescado. Ah, ahorita vamos por allá. Ajá. Ajá. Voy a comprar a Mauro y la pescada que quiere este porte, díselo. Ajá. Para que no coma espina. Ajá. En vida, señora, hay que pedir a la gente. Ajá. 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 Ahora usted siente el fresco así, Mauri, porque había abundancia de limón. ¿Cuándo? ¿Y dónde traigo tanto limón? Donde tía Morena y donde Dennis. Cuando usted ve que el limón es más agua que el limón, es la pobreza que no hay limón. No. ¿Con cancados? No se dice pobreza. Está cerca. No hay contagio, no hay chido. ¿Qué le pueden enseñar a alguien? ¿Qué le pueden amar a alguien? No. No. Para pronunciar bien las palabras. ¿Y saber el significado? ¿Y en qué momento de decirle? saber conjugar los verbos, el verbo ir es ir nosotros vamos a ir comiendo aquí mientras se cuida, esto es bendición